¡Hola amigos! ¡Aquí estamos! Hoy les tengo un regalo ¡Esperense aquí! Pues ya saben que tengo el sable de Luke Una cosa Increíble Pero les digo que es más increíble ¡El sable de Ezra! Bueno, este es un sable excelente ¡Oh! ¡Ves! Puedo ver que como ahora está pasando el partido Estados Unidos le metió un gola Colombia ¡Esperense! Como ven El sable de Ezra Increíble, ¿verdad? Esta es la review Es increíble, ¿verdad? Suena Y es bacano y se puede bajar Y esto es solo la review Porque les va a encantar la pelea Jedi ¡Hola! Hola a todos Hola, como ya saben Que tengo el lightsaber de Ezra Bueno, haré una batalla Jedi Con mi padre Con el sable Luke y el de Ezra Hola, hagamos esto Hombre, hagamos esto ¡Hanés! Eh... Voy a acabar contigo ¡Y no lo hagan hacer! ¡Suscríbete! 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 ¡Fallaste! ¡No me golpeaste! ¡Vas a morir! ¡No! ¡No se me ha acabado! ¡No me mató! ¡Estufela! ¡No! ¡No la puedes coger! Como saben Ha muerto Ha perdido Turn down Bueno, espero que este video Les haya gustado, adiós